Yo estoy bregando a que la verdad se sepa y el Dr. Martínez está actuando de esta manera indebida como lo estoy mencionando. Entonces, una de las grandes pruebas que él da para descalificarme es que él le hace unas preguntas a Corgi Colombiana y Corgi Colombiana responde esas preguntas. Y claro, ahí ni siquiera aparece mi nombre, pero esto está calculado para, digamos, desautorizar. Pero el cálculo es bien preciso. Yo les hago a ustedes unas preguntas de una determinada manera y ustedes me responden de una determinada manera también que afecte la credibilidad del senador que está investigando, pero que por supuesto cuide las apariencias. Miren ustedes cómo es la truculencia. Esto es que son unos rábulas y así actúan. Sirvas a informar, le pregunta el fiscal a Corgi Colombiana, a sus amiguísimos de toda la vida y que están en el negocio de Ana Belena juntos. Cada uno en lo suyo, pero están los dos en ese negocio. Sirvas a informar si Néstor Humberto Martínez Neira fue contratado por Corgi Colombiana para realizar alguna gestión. Yo nunca dije que había sido contratado por Corgi Colombiana. Yo supongo que lo contrató fue Ana Belena, pero yo nunca hice esa afirmación. Y dice, para adelantar alguna gestión relacionada con el cierre financiero del proyecto del río Magdalena. Yo nunca he dicho que eso tuviera que ver con el cierre financiero de ese negocio. Y agrega, o la obtención de un crédito en el Banco Agrario. Yo no dije que Corgi Colombiana hubiera contratado a Néstor Humberto Martínez para obtener un crédito en el Banco Agrario. O sea, fíjense ustedes. Entonces, claro, Corgi Colombiana le dice al doctor Martínez, no, nada de eso, yo no, nada de eso, yo no he hecho, usted no ha hecho eso. Todo calculado para confundir. Y voy a resaltar la gravedad de esto. Yo repito, yo actúo aquí como funcionario público, con autoridad legal para actuar. Con autoridad legal para actuar. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esta carta? Que Corfi Colombiana, que sabe muy bien de qué se trata este asunto, que tiene que conocer lo que yo he dicho. Y el fiscal se amanguala, montando un combo calculado para engañar a la opinión pública.